Mi primera vez en IHOP en Perú. Yo fui varias veces cuando estaba en Estados Unidos, pero esta es mi primera vez visitándolo aquí en Lima. A ver qué tal. Y llegaron las sobrinas. Ya nos llegó el menú, a carta, acá sí dice carta, ¿no? Ahí hay milkshakes, pancakes, crepes. Un milkshake. ¿Tú quieres un milkshake? Mira, quiero este milkshake. Uy, se ve buenazo el de Oreo. Tenemos unas pantuflas. Uy, ¿se compraron unas pantuflas? Ay, mira, acá hay menú kits. Ustedes que se van a pedir, chicas. Yo quiero este. Yo quiero este. No, pero sí tienen. Sí. O bueno, en Estados Unidos tienen todo el día. Yo quiero este. Ay, qué hermoso. ¿Y tú? ¿Y tú calles también la mariposa? ¿Qué me recomiendas? A ver, ayúdenme a escoger, chicas. Ah, esto, esto. Ya, a ver. Ah, esto. No, yo quiero, yo quiero, acá no hay como temática, porque a veces cuando hay películas así te vienen como... No tienen, ¿no? Vienen como que con colores. Unos momentos después. Y a veces tienen menús especiales. Este es el menú especial de los amigos imaginarios. Vamos a hacer cupcakes. A ver, tienen pancakes. Yo quiero este. ¿Sí? Sí, lo haré, lo haré. Oh, pero sí bien tienen pancakes. Uy, qué rico, ¿eh? A ver, tienen pancakes. Y tiene un Pancake Junior. Así. Oh, ya llegó la madrina. El pedido de carne. Ya, ya, ok. Y ya llegó lo que pedimos. ¿Qué es eso? Café. Ah, café. Este es el... El Splashberry, que es mío. Y el milkshake de Oreo. Qué rico. Uh, qué rico. Uh, antojo. Y yo me pedí un Splashberry, que es justo este de acá. Que tiene... Fresas Sprite y naranja. Juan Naranja. A ver. Para carito. Su New York Cheesecake. Wow. Wow. Qué rico. Ahí está. Ya, sentaditas, sentaditas. El otro, decora tu Pancake. Es para que decoren su... Ay, qué rico. Ya, yo esperando a mi monstruo. A ver, vas a decorar. Guau. Guau. Y llegó... ¿Cómo se llamaba? Por Amigos Imaginarios, eh? Es la promoción de Amigos Imaginarios. Y tiene sabor a Sarsamora. Kai, a ver, ¿a quién está...? ¿Qué estás dibujando? A mi marina rosa. ¿Ah? Ah, tu madrina rosa. A ver. Ah, sí, ah. Veo el parecido ahí. Esos labios, esos ojitos. El pelo, el pelo. Igualito. ¿Qué es ese suceso? Qué rico. Tienes algo acá. Es un patito kawaii. A ver. Mi borrador es mi boca. O sea, lo estás corrigiendo. Estás haciendo una cirugía de ojos. Mi borrador es mi boca. No. A ver, Karito. ¿Cuál es la mierda que más te gustó? Butter Pecan. Oh. Qué rico. Poco a poco, amor. Qué rico. ¿Qué tal vez está acá? No van a dormir. No van a dormir. Se van a entornar para cuidarlas, ¿no? Sí, no van a dormir. Ve y ahora a la cama, a la cama. Qué rico. Esto no me hace dormir. Ahora voy a empezar a correr. ¿Te vas corriendo? No van a dormir. 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 ¡Hola, Demo! ¡Hola! Awww. Qué bien pintas. Qué genial, la verdad, que tengan como que esos cositos para los niños, no? ¡Podrían ser mañana! ¡Voy a comerme mi papá! Te les iba a comer todo. Sí. No, también para que se distraigan. Ya se llenaron, ya. Pero estaba rico. Ya empezaron a pintar y ya fue el panqueque. ¿No? Sí, sí. Leían que leían que leían que... ¡Po! ¡Ay, te cortó! Calle, ¿qué te pareció la comidita? Rica. Calle, ¿qué te pareció a ti? Más o menos. ¿No te gustó mucho? No, dime la verdad. Porque ahí vi que dejaste bastante... Ya nos vamos después de haber comido. ¡Chau!